Está nuestro amigo Eduardo Carrillo, especialista en informática, en ciberseguridad, del TEDIC, que es una organización que se dedica a eso. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Víctor. ¿Cómo estás? Un gusto saludar un poco a este TEDIC. Buenos días y disculpad la demora. Tardamos unos minutos en llamarte porque necesitamos mucho hablar contigo, Eduardo, y tal vez en el futuro podamos encarar, ya que sos, experto en la parte de informática, sobre el trabajo, o sea, el futuro del trabajo, con toda la... yo creo que muy pronto te vamos a invitar para eso, pero ahora te llamamos por este tema del ciberataque a una empresa, a la empresa Tigo, y le digo su nombre porque la propia empresa salió a hablar de esto que ha pasado en los medios de comunicación, y te decían que era un ataque con el ransomware. Ransom significa rescate y web significa secuestro de datos. Entonces, ¿qué significa en realidad? ¿Qué denota el ransomware y cuáles son los objetivos de los atacantes y cuáles son las posibles motivaciones? Si podés explicar en idioma fácil porque entendemos poco de informática nosotros, ¿sí? Sí, para hacerlo bien resumido, es un tipo de ataque informático que lo que busca es secuestrar información que esté en control de una institución pública o privada, ¿verdad? O sea, muchas veces, o la mayoría de las veces, con el fin de conseguir un rédito económico para que la empresa o el sector público dueño de la información secuestrada, recupera esa información. O sea, pedir un rescate por la información secuestrada. Claro, básicamente creo que esa es así como la mejor manera de resumir el objeto de ese tipo de ataque, ¿verdad? O sea, es robar información y luego pedir una suma de dinero considerable en general para recuperar esa información. Que a veces se hacen empresas grandes, a veces se hacen empresas chicas, entonces estamos hablando de pequeñas sumas, qué sé yo, mil dólares, dos mil dólares si quieres recuperar esa información. Entonces, hay distintos niveles de ataque y obviamente la escala de los mismos y la complejidad de los mismos va cambiando de acuerdo a quién es el actor. El año pasado Costa Rica sufrió una de sus crisis más importantes como Estado porque fue sujeto de un ataque de ransomware y perdió acceso a todo su sistema informático de seguridad social. Costa Rica siendo un país con uno de los estándares más altos de seguridad social, lo que implica que tiene muchísima información de sus ciudadanos en ese tipo de infraestructuras digitales. Y bueno, logró recuperar esa información tras semanas de recuperar los respaldos, pero fue una crisis auténtica. Entonces, aquí estamos hablando del caso del ciberataque que mencionabas vos, es un ataque a una empresa privada, ¿verdad? Y actualmente, bueno, están en proceso de terminar de recuperar toda esa información que esperemos prontamente lo hagan, ¿verdad? Pero, ¿esta empresa también tenía páginas web a disposición de los clientes que utilizaban ese servicio, etcétera, etcétera? O sea, el servicio para que la gente se conectara y abriera una página web, etcétera. ¿Eso también afectó a esos clientes? Eso específicamente lo ha afectado, ¿verdad? Es la división Tigo Business, Tigo Business, ¿verdad? Tigo Negocios, una parte del servicio, ¿verdad? Los data centers que le llaman, ¿verdad? Que es el servicio que ellos prestan para que empresas puedan alojar su información allí. Y es el ataque que fue, o es la infraestructura que fue comprometida más bien, ¿verdad? Entonces, ahí hablábamos de empresas que no podían acceder a su información, de sus páginas web, prestar servicios. Pero nunca vamos a saber realmente la escala del ataque, porque no tenemos la lista de empresas por los acuerdos de confidencialidad que esta empresa está invocando, ¿verdad? Que obviamente les obliga a tener un cierto grado de hermetismo sobre quiénes fueron las empresas afectadas. En estos casos... Ahora, yo creo que es sobre ese... Sí. Adelante, adelante. Por favor. No, no, no. Yo creo que así como reflexionando un poco... A mí me gusta más que definirme como un especialista informático, como un especialista en la intersección de derechos humanos y tecnología, ¿verdad? Entonces, en esa intersección yo creo que hay una serie de estándares y principios que hay que defender, ¿verdad? Pensando que la tecnología cada vez nos está afectando más como sociedad en virtualmente todos los aspectos de nuestra vida. Y en este caso en particular, lo que nosotros como TEDIC planteamos es de que faltó, o a nuestro criterio faltó un poco más de transparencia a la hora de informar a la ciudadanía sobre los procesos que estaban llevándose a cabo. No quizá las cuestiones técnicas que puedan requerir un cierto grado de secretismo para contener la situación, ¿verdad?, manejar y gestionar la crisis, pero sí por lo menos decir, bueno, estos son los servicios afectados, este tipo de datos fueron vulnerados y de esta manera van a ser recuperados, ¿verdad? Entonces, es importante que en este tipo... Creo que esta puede ser una lección muy importante de cómo gestionar este tipo de crisis y recordar que detrás del ataque a este tipo de infraestructuras informáticas también hay personas que están afectadas y necesitan saber cómo se está operando. Entonces, ahí un poco nosotros entramos a decir, bueno, faltan una serie de legislaciones que dan justamente algún tipo de herramientas para tener mayor grado de transparencia y exigibilidad a las empresas. Entonces, hablamos ahí de una ley de protección de datos personales, hablamos ahí también de un plan nacional de ciberseguridad, como cuestiones que necesitamos para establecer pisos mínimos de seguridad, para tener autoridades a las cuales acudir como ciudadanía para exigir explicaciones si es que hay algún tipo o si se comprueba algún tipo de mal comportamiento por parte de instituciones públicas y privadas en este tipo de situaciones. Entonces, creo, mirando así como de alguna manera con un abordaje de vaso medio lleno, de que este ataque o esta situación actual puede servir un poco para mirar hacia adelante, ver qué falta y fortalecer un poco el marco normativo y las prácticas alrededor de este tipo de infraestructuras. Para conocer, o sea, realmente para alertarnos sobre lo que está pasando en el presente y tratar de adaptarnos al presente mismo, porque creo que debemos estar muy atrasados. La pregunta entonces es, las empresas generalmente se niegan a ser reguladas en todos los aspectos, especialmente las empresas de informática, las grandes empresas o medianas, cualquiera, o sea, de cualquier tipo que sean, pero se niegan a ser reguladas. Pero es necesario, cada vez es más evidente que debe haber una regulación, y especialmente con el tema de la inteligencia artificial, porque esto se puede escapar de las manos y el control de todo va a estar en manos del sector privado. Ese es el riesgo realmente para la democracia con este tema de la informática. A nivel global, efectivamente, todos esos ejemplos que estás diciendo vos ya están efectivamente controlados por el sector privado. Todos los grandes desarrollos de inteligencia artificial están en manos del sector privado. Todos los, en general, las empresas de telecomunicaciones también están en manos del sector privado. Entonces, todas las grandes empresas de redes sociales y las grandes empresas de tecnología son del sector privado, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente faltan como marcos normativos que establezcan las líneas de base y, por sobre todo, las cosas que dejen las reglas claras para todas las partes involucradas. Entonces, hacia ahí creemos que hay que ir, ¿verdad? Hay que tener estos debates. Nosotros igual creemos que, independientemente de los grandes debates a nivel global que ya están hablando de regulación de inteligencia artificial, etcétera, nosotros todavía tenemos que hacer algunas adecuaciones básicas todavía en nuestros marcos jurídicos. Vuelvo a recalcar el tema de la Ley de Protección de Datos Personales. Y sobre eso, construir una cultura de protección de datos personales que después permite este otro tipo de debates también súper complejos. ¿Cómo regular? ¿Cómo abordar la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los límites en el uso de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades de utilizar tecnología para fines de seguridad? ¿Dónde están los límites que pueden quizá cruzar ciertas líneas y crear un estado de vigilancia? Entonces, hay muchas preguntas, todas cortadas, ¿verdad? Por la adopción de tecnología, pero que sin estos marcos jurídicos básicos son muy difíciles de abordar. Entonces, hacia ahí yo creo que tiene que ir la lucha. Y hacia ahí un poco como TEDIC y como coalición de datos personales de la cual somos miembros fundadores y que está compuesto por organizaciones civiles y del sector privado interesados en este tipo de debates, queremos ir y queremos apostar. Y sabemos también que el propio Ministerio de Tenergía, Información y Comunicación también está interesado en este tipo de debates. Hemos estado en conversaciones con ellos, adecuando el borrador de ley que actualmente se encuentra en el Congreso para sobre eso asegurar un tratamiento de la ley en este nuevo periodo legislativo. Entonces, ¿hay un borrador en el marco jurídico en el Congreso ya? ¿Ya hay un borrador? Ah, sí, hay un borrador que se presentó en 2021, en el anterior periodo, ahora este fue un proyecto que se creó participativamente, se socializó con actores públicos y privados, se recibió pareceres de diversos actores y todavía nunca cruzó el hito, digamos, de ser tratado en el pleno legislativo. Ya ha tenido pareceres de diversas comisiones, hay ajustes sobre cuestiones que tienen que ver con la operatividad de lo que sería esa ley, quiénes estarían en cargo de implementarla. Y sobre eso la idea es acordar esas cuestiones importantes y que eso pueda ir ya en el Congreso lo más apoyado y consensuado posible. Entonces, las personas que están escuchando quieren saber un poco más de este debate, encuentran toda la información en la página web de la coalición, datospersonales.org.pi, y también en las páginas de TEDIC, que también nos pueden encontrar en redes sociales como TEDIC.pi, y de esa manera seguir todos nuestros comunicados y toda nuestra cobertura sobre el tema. Bueno, como dato, mire, el año pasado la Universidad de Buenos Aires fue atacada también, robaron sus datos. Eso había... Efectivamente, los randos, o sea, yo creo que aquí hubo una gran ascensión de los medios, obviamente por la escala de una empresa como Tivo, que tiene una importante predominancia en el mercado, ¿verdad? Entonces, había muchos análisis de decir, bueno, que hay mucho control de la empresa, entonces, obviamente, este tipo de ataques tiene, digamos, un efecto importante en muchas personas dentro del país. Pero este tipo de ataques ocurre todo el tiempo, y como les decía, ocurre a empresas chiquititas, en la cual atacantes que pueden ser, ¿verdad?, no quizá actores maliciosos enormes como los que... o que funcionan de alguna manera a nivel internacional, como este grupo Black Hunt, que es el que atacó a Tivo, ¿verdad? Sino que también son así como individualidades que tienen ciertas capacidades informáticas, realizan ese tipo de ataques chiquitos y sacan este tipo de revistas, ¿verdad? Pero, como digo, la escala va cambiando y es un enorme fenómeno. Así como también tantas personas caen en esquemas de estafa a través del phishing, ¿verdad?, que es cuando te envían un link diciéndote, cambia tu contraseña, y vos entras porque parece parecido, el anuncio, la interfaz del correo, que uno utiliza, entregas tus datos, y ahí perdés acceso a tu cuenta o perdés acceso a tu WhatsApp. Así también el ransomware es un tipo de ataque muy común en empresas. Para empresas y para el sector público también. Hubo casos en que estas personas han sido identificadas porque son delitos los que cometen. Y sobre todo si tenemos la tecnología como para saber de dónde viene el ataque y si tenemos algún tipo de posibilidades de contener los ataques. Acá en Paraguay. Contener los ataques, obviamente, tiene que ver con tener siempre o los más altos estándares de ciberseguridad y ir constantemente actualizando los sistemas porque obviamente esos estándares de ciberseguridad van cambiando, ¿verdad? Entonces, ningún sistema informático es vulnerable. Hay veces que atacantes pueden encontrar una vulnerabilidad que no fue identificada a pesar de tener todas las prácticas. Vamos a decir, no sé para dar un ejemplo, uno puede tener la casa más segura del mundo y tener todos los portones y todos los candados, pero hay veces que uno está constantemente recibiendo ataques, alguien va a encontrar la manera de entrar, ¿verdad? Pero uno puede complejizar esa entrada, ¿verdad? Poniendo una mayor cantidad de previsiones. Lo mismo ocurre en sistemas informáticos, ¿verdad? Para dar un ejemplo o una analogía medianamente simple. Pero, bueno, entonces uno contiene ese tipo de ataques o la posibilidad de que los sistemas caigan teniendo ese tipo de prácticas constantes de actualización, ¿verdad? Y de adopción de estándares altos de ciberseguridad. En términos de encontrar a los atacantes, obviamente estos tipos de atacantes internacionales son, digamos, bastante capaces técnicamente, entonces tienen mucha habilidad para esconder, ¿verdad?, de dónde provienen. Pero en general vienen de países, hay países que son conocidos por ese tipo de ataques, ¿verdad? O países como Rusia, Corea del Norte, por ejemplo, en general tienen como granjas, se me dice, ¿verdad?, donde este tipo de ataques se generan y se envían, ¿verdad? Pero también en países como Estados Unidos, ¿verdad?, la Unión Europea, distintos países o de distintos países vienen este tipo de ataques, ¿verdad?, por parte de actores privados que tienen sede en estos y que tienen este tipo de modelo de negocio, si se quiere, por llamarlo de alguna manera. Pero como le digo, es muy, muy difícil individualizar de dónde vino ese tipo de ataques. Especialistas logran justamente identificar, bueno, vino de este país. Y a partir de ahí van entrando un poco más, un poco más, y dependiendo de las capacidades que los estados pueden tener, o que hay un actor privado muy interesado en saber quién vulneró su infraestructura, hay mayor o menor posibilidad de individualizar eso. Pero a veces es que puede ser muy imposible también. No importa que tengas todos los recursos del mundo. Gracias, Eduardo. Vale la información. Vale mucho la información, sobre todo este es un tema sobre el cual hay que ayornar a la gente, a nosotros mismos, porque es un tema postergado a nivel político, no se trata mucho, no se toma mucho en cuenta, y lo que decís es cierto. Acá hay que empezar a legislar este tema para la protección de los datos, que significa la protección de la información de cada una de las personas que viven en este país. Porque las grandes empresas quieren llevar toda la información sobre nuestras propias vidas privadas y almacenarlas ahora en los mismos lugares donde almacenan su dinero. En los paraísos fiscales es donde están los grandes motores, los grandes depósitos de toda esa información de cada persona en el mundo. Ahí es donde quieren colocar esa información, ¿es cierto? Tienen distintos lugares en los cuales almacenan esa información. No sé si necesariamente para esos fiscales, pero tienen servidores distribuidos por todo el mundo. Entonces ese creo que puede ser un debate súper interesante a tener también. Y te tomo la palabra también para hablar sobre el futuro del trabajo, que es una línea de investigación que estamos liderando también en TEDIC, para toda la uberización de la economía, como se le dice, y que realmente tiene toda una serie de implicancias importantes de debatir también. Qué interesante. Me gustaría mucho porque la uberización de la economía significa ya no disimular la relación laboral, sino directamente negar la relación laboral. No son nuestros trabajadores, ellos son trabajadores independientes, son nuestros colaboradores, etcétera, etcétera, y no les dan derecho a los trabajadores. Ese es un tema a desarrollar aquí en este país, sobre todo en este país. Muchas gracias, Eduardo. Así mismo. Hasta luego. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Gracias. Chao.